La Asociación Desarrollo Autismo en Villarobledo cerraba ayer los actos del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo con la lectura del Manifiesto y la posterior suelta de globos azules con el objetivo de concienciar y dar visibilidad al trastorno del espectro autista. Se estima que en la Unión Europea existen 5 millones de personas con TEA, de los que 450.000 se encuentran en España, con un impacto total de un millón y medio de personas al contar con las familias. Por ello apelan a las instituciones a través del Manifiesto con lema Una dinámica nueva para el autismo, para que inviertan en políticas ambiciosas que redunden en más apoyos para las personas con autismo y en su inclusión real y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad con la que dicen que aún no se cuenta al considerarse como una incapacidad invisible. Intentamos un poco concienciar de las necesidades que tienen estos chicos, las necesidades educativas especiales y la inclusión social porque muchas veces, como pasa tan desapercibido el TEA, el trastorno de espectro del autismo, pues es algo que no se ve en un rasgo facial. Pues a lo mejor piensan que no necesitan tantos apoyos, tantas ayudas y luego a la hora de escolarizarse o incluso ahora a nivel social, etcétera, sí que tienen ciertas necesidades y ciertos apoyos. Entonces queremos un poco solicitar esa ayuda por parte de quien nos lo puede dar, que es la política en este caso. Asimismo pretenden dar a conocer la labor de la Asociación Desarrollo en Villarobledo para que las familias que aún no forman parte de la misma sepan que cuentan con un lugar donde compartir experiencias con otros padres y madres y donde los niños y niñas con autismo reciben terapias que les ayudan en su desarrollo y relaciones sociales. De que tenemos la sede de la asociación desde hace tres años, que sepan que estamos aquí, que si necesitan cualquier familia, ayuda, apoyo, tienen dudas, que no duden en venir, en preguntarme o en llamar al número de la asociación, que también estamos en Albacete, que aquí estamos para lo que necesiten. Una asociación que ha ido creciendo desde que hace tres años se implantara en Villarobledo, tanto en número de usuarios como en terapias, comenzando con Logopedia y desde hace unos meses con terapia ocupacional y contando además con el aula TEA en el Colegio Jiménez de Córdoba. Ha evolucionado de una manera importante, hay muchas más familias, acordaros que cuando el primer año que empezamos habíamos solamente cuatro familias y ahora estamos más del doble y esperamos que vengan muchas más, o sea que se ha ganado en ese sentido, la gente cada vez se está concienciando más, cada vez por desgracia está habiendo más casos y eso pues está haciendo que la gente se conciencie, que nos busque, que nos pida ayuda. Hay muchos más casos, esperamos que poco a poco las familias vayan poquito a poco aceptándolo, que vayan viniendo con nosotros y nada, empezamos simplemente con Logopedia cuando visitamos el centro Lucas Blázquez y bueno pues ahora tenemos en Virgen de la Caridad las llamadas casas baratas, tenemos la terapia ocupacional y bueno pues va funcionando muy bien, poco a poco vamos ampliando más terapias, ya vamos valorando también ahora ya el diagnóstico se da desde la Asociación Desarrollo, o sea que se está avanzando mucho. Desde el Gobierno Municipal, la Concejala de Bienestar Social, Rosario Herrera, señala que la conmemoración de la Semana de Concienciación sobre el Autismo es importante para visualizar el TEA que desde la Asociación Desarrollo se ha venido realizando con diferentes actos como mesas informativas o la concentración en la Plaza Vieja para la lectura del manifiesto. Además, durante toda la semana el Ayuntamiento ha estado iluminando de azul para apoyar a la asociación en su objetivo de dar a conocer las necesidades que aún reclaman y su labor para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que atienden y la de sus familias. Es una manera de concienciar a toda la sociedad de lo que supone y de lo que significa y de lo que es y que entendamos un poquito más el autismo y también que se visualiza también la asociación porque es importante que haya asociaciones como esta en Villarrobledo, no solamente para en este caso los niños que aquí son todos niños y niñas que bueno pues que tienen autismo y que reciben distintos apoyos y distintos recursos sino también yo creo que es importantísimo para los propios familiares sobre todo los padres y las madres que saben que aquí en Villarrobledo desde hace tres años hay una asociación, esta asociación ya existía en Albacete pero es importante la cercanía que tienen aquí al tenerlo en el propio Villarrobledo como todos saben en el Lucas Blasquez que tienen su sede y su despacho y como decía para los padres y las madres que pueden ver o pueden percibir que sus hijos pueden tener algo de autismo o que pueden tener algún problema, tener un sitio donde acercarse, donde poder tener un apoyo, donde poder hablar con ellos yo creo que es importantísimo también para los padres y madres. Por su parte el concejal Mario de la Osa destaca que las asociaciones en este caso Desarrollo Autismo realizan un trabajo fundamental llegando allí donde las administraciones no lo hacen y por ello la institución dice debe seguir apoyando esta labor y trabajar de la mano para conseguir los avances que reclaman. La sanación es impagable, hoy lo que estamos haciendo aquí es simplemente un acto de acompañamiento para que ellos se sientan arropados que creo que es la parte que nos toca a nosotros, a los políticos, se lo decía antes a Carmen y a alguna de las demás madres de la asociación cuantísimo bien hacéis y qué poquito pedís a cambio, simplemente que estemos un poquito aquí con ellos, que no les pongamos trabas y que sigamos apoyando. Yo creo que esta labor de visibilización como la que hacen todas las asociaciones al final es fundamental porque en su trabajo está ese que decimos siempre que están cubriendo esas necesidades que a veces la administración pues deja de lado o no termina de llegar a ellas que lo que nos queda aquí es seguir escuchando y tomando nota de lo que nos dicen porque insisto, en aprender de ellos estará la clave de nuestro éxito. Por último Manuel Clemente desde Izquierda Unida apunta que una sociedad que avanza no puede dejar a nadie atrás por lo que es importante trabajar no sólo en la concienciación sobre el autismo sino también en la integración de las personas con TEA en todos los ámbitos de la sociedad. Con esta visibilización pues entendemos que lo que se busca es implicar cada vez más no sólo a las instituciones sino también a una parte de la sociedad que necesita también conocer la realidad de estas personas y de estas familias fundamentalmente con el objetivo de que se produzca la plena inclusión, la plena inclusión educativa y luego la plena inclusión laboral. Yo creo que entre todos a través de la visibilización podemos ser conscientes de que una sociedad avanzada, de una sociedad que quiere crecer no puede dejar nadie atrás y tiene que buscar la solución de integrar a todas las personas dentro de sus capacidades pero que se sientan también realizadas y poder también liberar en parte a las familias que en muchas ocasiones sufren pues ese problema de inclusión que tienen sus hijos y sus hijas.